Como sueles estar, te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, y brindis vasitos arriba, y tu te pones loquita mamita. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, y brindis vasitos arriba, y tu te pones loquita mamita. Estoy ansioso por estar solo tuyo, mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos, y en verdad nos tentamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita, bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor, haciendo que estás muy linda, como sueles estar. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, y brindis vasitos arriba.